No te olvides, si no lo sé, hago todo sin verte en cuenta. No quiero ser, voy a estar, algo perfecto dentro de mí. Sé que el tiempo me dará la razón, nunca tuve nada. Y en las tardes crecerá mi ilusión, y en las noches morirán. Muchas veces no me crecerás, tengo ahora que sí, en todo pero no. Y aunque el rato pueda ser mal, tanto cierto dentro de mí. Sé que el tiempo me dará la razón, nunca tuve nada. Y en las tardes crecerá mi ilusión, y en las noches morirán. No te olvides, si no lo sé, hago todo sin verte en cuenta. Y mañana sé que voy a estar, tan perfecto dentro de mí. Sé que el tiempo me dará la razón, nunca tuve nada. Y en las tardes crecerá mi ilusión, y en las noches morirán. Muchas veces no crecerá mi ilusión, y en las noches morirán. Aunque el rato puede ser mal, tan cierto dentro de mí. Sé que el tiempo me dará la razón, nunca tuve nada. Y en las tardes crecerá mi ilusión, y en las noches morirán. Sé que el tiempo me dará la razón, nunca tuve nada. Y en las tardes crecerá mi ilusión, y en las noches morirán. Sé que el tiempo me dará la razón, nunca tuve nada.